Y en bendición están Carito Ortigosa y Víctor Julián Perico Reconozco que no he sido lo más puro que hay en este mundo Que para ser lo que soy fue duro y muchas veces me tocó hacer llorar amor Aprendí que lo más lindo en la vida siempre es ser sincero Dar tu vida y todo lo más bello y al final viejito reír y gozar Y no, 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 no renunciaré a soñar Quiero convertirme en tu razón en nombre de tu vida Y no, 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 tengo un mundo para dar Quiero que en tu noche tenga confianza con mi consentida Sé que tenemos muchas cosas que destruyen nuestras vidas Malos momentos pasados que obligan a que la gente quiera señalar mi amor Las injusticias del pasado ya las pagué hasta con 13 Pero no importa porque fui creyente La recompensa contigo ya está Y no, 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 no Quiero renunciaré a soñar Quiero convertirme en tu razón en nombre de tu humildad No, 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 no Tengo un mundo para dar Quiero que tu noche tenga confianza con mi consentida Comadre, Caro Aleán, y Ricardo Monterrosa, que vive el amor, ay hombre Y la adoración de mi compadre Iván Pérez, la bonita, actrina Isabel Ramírez Amorcito de mi vida, no quiero verte jamás sufriendo Porque sé que me sigues queriendo Y tú has tenido mil quinientas más amor No me importa si escondidas y en silencio vivimos este idilio No me acabes, termine el martirio Que por ti siempre voy a luchar amor No, 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 no renunciaré a soñar Quiero convertirme tu razón en nombre de tu vida No, 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 tengo un mundo para dar Quiero que en tu lucha tenga confianza tu mi consentida En mis sueños te veo feliz y bailando hasta viejito Con dos hijos y cuatro nieticos Y tú la reina de todo mi hogar También me dijo Dios también me dijo Dios También me dijo Dios, hijo, lúchate en fe, no tengas miedo Ella es lo más bello que yo te tengo Estás bendito y con felicidad No, 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 no renunciaré a soñar Quiero convertirme tu razón en nombre de tu humildad Tengo un mundo para dar Quiero que en tu lucha tenga confianza tu mi consentida Música 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 Gracias por ver el video.